Los huertos sociales Asima son gestionados por la Fundación Asima. Es un proyecto de carácter social en un terreno rústico de 14.000 metros cuadrados que se encuentra en la carretera de Sawyer. Nace con el objetivo de ofrecer a los asociados y entidades sociales que lo soliciten disponer gratuitamente de una parcela dotada de agua y electricidad para que cultiven sus verduras y hortalizas. El fin es terapéutico, es decir, esto también da la casualidad que ha habido la pandemia por en medio y claro, el tema de la pandemia que ha estado durante estos seis años, por eso ha generado que la gente valora el muchísimo más estar en contacto con la naturaleza, el valorar el estar con más gente, con otras gentes, y bueno, la gente pues yo creo que es un tema de terapia, digamos, ocupacional, y encima, bueno, sacas un provecho que produces tus productos. Lo que hacemos es, tenemos la siembra de invierno y la siembra de verano, por decir algo, pero sí me encanta, porque cada vez que voy con alguien a merendar allí, me encanta lo que es la parte de, estás en un polígono y a su vez parece que estás en un bosque, pues compartes meriendas divertidas, o sea, es un after world, digamos, pero en un huerto. Nosotros somos una organización que nos dirigimos y que cuidamos a las personas antes, durante y después de una lacra, una enfermedad, que es el cáncer, y hacemos una labor lúdico-terapéutica, ¿me entiendes?, para que estas personas cultiven, gestionen, aprendan para después transmitir una serie de huertos, en este caso con un acuerdo que hay con Asima, súper agradecidos que estamos porque nos han dado un lugar precioso. Con este proyecto Asima quiere fomentar la práctica de la agricultura ecológica basada en criterios de sostenibilidad y contribuir a la mejora del paisaje urbano-industrial, así como implicar a entidades sociales y favorecer las relaciones entre trabajadores y empresarios de los polígonos de Son Castelló y Cambalero. Con este y otros proyectos, la Asociación de Industriales de Mallorca está cada vez más comprometida con la sociedad y la responsabilidad social corporativa de las empresas.